¡Fenician! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fenician! Darle corazón, comentarlo, y si os ha gustado, pues reíros. Reíros, porque en total el vídeo es para reírse, para daros un pedo. Y una cosa más, darle muchos corazones, por favor, que esto nos ha costado. ¡Mucho! Y mirar todos los TikToks nuestros, que tenemos uno, que tenemos muchos poderes porque hemos levantado unas muñecas. ¡Sí! Y vais a flipar, ¿eh? ¡Odio, yo, yo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, ya queda! Era broma. Y vais a flipar con el vídeo de la muñeca. Que la cogimos así. Y una se da la vuelta. Se dio la vuelta por completo. La cara para mí. Mira, os vamos a enseñar una de ellas. Eso. Una que da mucho miedo. ¡Me la voy a comer! Y esta también. ¡Bien! Y cógela. Y os enseño la que da más miedo. Tiene un rayo en la cabeza. Pero, pero mira el chocho. ¡Mira la muñeca que baila! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Grabame, grábame Angie! Vale. Mira. Mira, mira. Graba un poquito por abajo. ¡Ah! 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 Y se mata. ¡Chao! Ya. Se tienen que terminar todavía. Falta media barrita. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Mirar allá. Espera. ¿Qué vas a hacer? Ahí. Mirar ahí. A eso rojo navideño. Mirar a mi dedo. Mirar a este círculo. Mirar este dedo que va girando. ¡Ya vengo! ¡Chao! Ya viene. Giramos, 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 giramos. No paréis de seguir el dedo. Giramos, giramos, giramos. No paréis de seguir el dedo. Y bueno. Esta muñeca tiene una mano. Según la leyenda, es una mano muerta. Bueno, pues se va acabando el videíto.